Bueno, se conoció la noticia de la muerte de Guillermo Calabrese. Fue ayer a la noche cuando una ambulancia fue a su casa, lo buscó y lo llevó al hospital Fernández porque él había sufrido una descompensación. 61 años tenía Guillermo. ¿Saben qué? La historia, además de muy querido por su ciclo Cocineros Argentinos en la televisión pública, piensa en la historia de Guillermo. Él nace, bueno, obviamente, no sabía cuál iba a ser su futuro, pero empezó siendo un ayudante de limpieza y tenía mucho que ver con el Gato Dumas. ¿Por qué? Porque dentro del restaurante termina cocinando a los tres años. Digo, empieza desde muy abajo la historia de Guillermo y tiempo después, junto a su maestro, terminan fundando el Colegio del Gato Dumas. Bueno, este fue el inicio después que iba a derivar en la conducción de un programa de televisión. En 2020, él deja la televisión pública, queda un año sin estar frente a la pantalla y vuelve a Canal 9 para tener su ciclo propio. Bueno, un beso enorme a toda la familia de Guillermo, que su hijo fue quien confirmó la noticia en los medios de comunicación.